El cine había llegado a Yucatán en 1897 a través de proyecciones del kinetoscopio inventado por Edison, las cuales se realizaban en el viejo teatro Peón Contreras. Al igual que en el resto del país, el cine se convirtió rápidamente en uno de los entretenimientos favoritos de las clases populares. En 1906, el pionero del cine Enrique Rosas registró la visita presidencial del general Porfirio Díaz a Mérida, siendo considerado este filme el primer largometraje realizado en el país. Poco antes de la llegada de Salvador Alvarado al gobierno de Yucatán, en el año de 1915, un par de jóvenes yucatecos adquirieron lo necesario para iniciarse en el mundo de la cinematografía, Manuel Cinerol y Carlos Martínez de Redondo. En enero, de 1897, en casa de don Manuel Cinerol, se proyectó por primera vez una película en Yucatán. Ángel Montaño y Antonio Chemín abrieron una sala de proyección en la estación central de Trambías. El 11 de febrero de 1897, en el teatro Peón Contreras, se ofrecían tandas de cinematógrafo. En 1902, Beltrán Dupuy proyectaba películas Lumiere, es decir, una toma única y un cuadro fijo en el Circo Teatro Yucateco, como lo hiciera en 1904 la empresa Casasus Adams. Una de las primeras salas cinematográficas que se estableció como tal fue el Salón Independencia, operado por la gran empresa cinematográfica Erosa. San Cosme tuvo una sala de cine, El Bosque, de Rafael García Comas, que hizo época en la época del cine mudo, que comprendió dos periodos claves de producción, Silente Nacional, de 1896 a 1915 y de 1917 a 1930. San Cosme comienza a desarrollarse en 1904 para llegar a ser en honor a Don Joaquín, posteriormente a la colonia García Ginerés, por lo que El Bosque se podría considerar de las primeras salas de cine de nuestra Mérida y Yucatá. Para 1917 ya existía más de una docena de cines en la ciudad, como el Variedades, posteriormente Novedades en los Portales Nortes de la Plaza Grande, Fraternidad en San Cristóbal, Salón Cine Mérida en San Juan, Cine Mérida Apolo, posteriormente a Cine Rex en Santiago, Frontera en Santiago, Salón Paté en Santa Ana, posteriormente a Cine Encanto, Cine Palacio en la 65 por 62, Independencia en la Plaza Grande, Principal en la calle 60, Cine Venecia en la 57 y el Salón Moderno en la calle 60 Sur. Para atraer a los caballeros al comprar el boleto, le daban un cupón para la entrada de una dama gratis. El costo del boleto en ese entonces variaba de 5 a 10 centavos. Se proyectaban películas principalmente de Charles Chaplin y Jackie Guggan y de Harold Lloyd y Buster Keaton. Antes del apogeo de las plazas comerciales, los habitantes de Mérida asistían a ver películas a cines que se encontraban distribuidos por todo el centro histórico. Algunas de estas salas abrieron sus puertas desde que fue inventada la cinematografía y otras fueron apareciendo conforme avanzaba el siglo XX. Uno de los personajes que en épocas más recientes impulsó el cine en Yucatán y en México fue Enrique Vidal Herrera, quien se inició como reportero estudiantil en el año de 1954 y después fue colaborador de Cinema Reporter de México y en 1956 fundó la revista Guía Cinematográfica, antecedente de la reconocida Guía de Espectáculos de México. Los cines de Mérida en los años 50 fueron El Cantarey, Peón Contreras, Principal y Apolo en la calle 60, El Mérida en la 62, al igual que El Colonial, Rex y Rialto en Santiago, Nuevas Novedades cercano al Palacio de Gobierno, Encanto en Santana, Esmeralda en San Cristóbal, San Juan en San Juan y El Alcázar en Mejorada. En El Peón Contreras estrenó una de las películas más célebres de Pedro Infante, a toda máquina. En El Rex, Joan Crawford y David Bryan pudieron ser vistos en la película Los Condenados no lloran. En El Cantarey se proyectó Cárcel de Mujeres, en El Mérida se estrenó Suez con Tyron Powell y Loretta Young. Alma Rosa Aguirre protagonizó Nosotras las Sirmientas en El Colonial. En El Nuevo Novedades se presentaba un extraordinario festival infantil con Staud Larelli y Oliver Hardy en El Gordo y El Flaco. En El Cine Mérida la luneta costaba dos pesos con cincuenta centavos, el balcón dos pesos y los niños un peso adelante. Las familias, los novios y los chaperones en los años cincuenta tenían más opciones para después del cine, ya que se habían abierto nuevos restaurantes y deberías en la ciudad, siendo los más frecuentes ir a cenar panuchos con un buen caldo, a Marrero en Santana o a El Impala en los inicios del Paseo de Montejo. Los domingos había matinee desde las diez de la mañana y en ocasiones hacíamos baratón, pues veíamos hasta tres películas ese día. Todos los cines tenían su nevería. El cine maya de la colonia alemán abrió sus puertas en el año de mil novecientos cincuenta y cinco y fue diseñado por el arquitecto Maglioni mezclando el arteco con influencias neomayas. Tenía su encanto y su propia personalidad. En mil novecientos ochenta y ocho cerró sus puertas. A la década de los sesenta se le llamó Los Años Maravillosos. Fueron los mismos cines de Mérida en esta década con algunos cambios, como por ejemplo el Apolo de la calle sesenta en Santa Lucía, que posteriormente se llamó Olimpia Vistarama. Recuerdo cuando se estrenó El Exorcista con Linda Blair en el año de mil novecientos setenta y tres. La construcción que inició en mil novecientos cincuenta y siete de El Cino Aladino, el cual se ubicó en los bajos del entonces majestuoso edificio El Candado, ubicado en la calle sesenta con sesenta y cinco centro, a consecuencia de la fusión del señor José Eduardo Alonso G. Cantón con un nombre al que todos conocían solo con el nombre de Le Shem, siendo de las primeras salas de cine con aire acondicionado de la ciudad de Mérida. En esta década de entrada al cine costaba entre cuatro y tres pesos, pero si estabas afiliado a la Federación Estudiatil Yucateca como estudiante, te costaba un peso con veinticinco centavos. En todos los cines había intermedio a mitad de las películas, en las que podías asistir a la nevería, a procurarte algunas viandas y bebidas, y en la espera se proyectaban casi siempre las propagandas de las próximas películas o algunos documentales y noticieros de Manuel Barbachano Ponce, así como la siempre aplaudida aparición de Humberto Cahuich. Y por último, ubicado en el costado sur del Parque Hidalgo, el Teatro Fantasio abrió sus puertas en mayo de 1952, y en él forjaron sus carreras artistas como Héctor Herrera y Ofelia Zapata. A finales de los años sesenta se convirtió en cine. Por muchas décadas permaneció cerrado hasta que posteriormente fue reinaugurado como Foro Cultural en noviembre del 2013. Pudimos apreciar en esta década a Pedro Infante, Gary Cooper, Lassie, Humper Bogart, Luis Aguilar, James Dean, Elizabeth Taylor, Richard Burton, Jerry Lewis y Dean Martin, Viruti Capulina, Marga López, Arturo de Córdoba, Cantinflas, Catherine Deneuve, En Bella de Día, Sofía Loren, Brigitte Bardot, Henry Jane Fonda, Doris Day, Judy Garland. Tantos actores y actrices nacionales y extranjeros, genios de la interpretación, mas no es posible mencionarlos a todos. Música 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 Música